TENEMOS QUE ENCONTRAR UNA MANERA DE SALIR D'AQUI TENEMOS QUE ENCONTRAR UNA MANERA DE SALIR D'AQUI ¿Pero por qué este verde está señalado al azul? No lo mires Willy ¿Y ahora qué están haciendo? No lo mires Willy ¿Pero por qué todo este verde está allá? ¿Pero por qué no llenamos todas las nubes? Si ya sirven el color verde No creo que... No creo que... Mira a sus chicos, solo si promete que Mike pueda ocupar su lugar ¿Por qué tienes que hacer esto? Si Mike no hizo nada Nalo No puedo hacerlo No puedo hacerlo Pero temo que... no ¿A que vivo? Pero tengo que saberlo Porque esto es una nave Por lo mejor nos llevamos a casa de vuelta No lo hagan ¡Nos! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No se vean estos córigos! Vamos, vamos, vamos ¡Ese no era! ¡Shh! No, no voy a que los maten ¿Qué es eso? Déjame ver No sé, a lo mejor sirve para ponerlo No hay nada malo, pero si fíjate entre nosotros Es que no hay nada malo, lo juro Ya, pero prometeme que no lo vas a hacerles daño Y que Mike no funcione a Trolley Bueno, nada de fusiones ¿Dónde se han metido? ¡Ahí están! ¡No, Willy! ¡Gran, es peligroso! ¡No, Willy! ¡Gran, es peligroso! ¡Ahí está! ¡Chito, chito, chito! ¡Me quito, chito! ¡Mike! ¡Chicas! ¡No tan rápido, Trolley! ¡No tan rápido, Trolley! Tranquilo, Trolley, las chicas ya lo solucionaron Ya le dijeron a mí que tengo que despedirte nada de fusiones ¡Ataca! ¡A mira! ¡Ya! ¡Gracias bromas! ¡Gracias bromas! ¡F blogs! ¡P biescol o como las chicas ya lo solucionaron, miguelos! No me la puedo creerlo, ahora se pusieron gordo, yo te entiendo, es como una fortuna. ¡Ay no! ¡Estoy en hielo! ¡Mike! ¡Estoy bien Trolly, estoy bien! ¡Ya estoy abitiendo por eso! ¿De verdad? ¿Tú crees que llevas abandonados? ¿Por qué no te vuelvas a tu mundo escuro y no dejes en paz? ¡Yo no dejaré que la historia se repita! ¡Los estaba protegiéndolos! ¿Protegirlos? ¡No le daré nada de las pijajeras! ¡Porque ni siquiera me separe de ellos! ¡Por favor, huele a tu mundo y no dejes en paz! ¡Ni puedo hacer lo que la historia se repita! ¡Mike, espera! ¡Estás herido! ¡Pero si no haces por las buenas! ¡Voy a hacerlo por las malas! ¡Pero, pero mira todo de todo Mike! ¡No lo estás aprendiendo bien como yo! ¡¿Porque no lo entiendes?! ¡Todo necesita todo el tiempo como esto! ¡Y es porque somos lo que hacemos! ¡Y es lo que somos! ¡Mike, espera un momento, por favor! ¡Tal vez hablamos de escucharle! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Nada de esto había pasado si no te vienes aquí! ¡Perro Mike! ¡Perro Mike, no lo hagas! ¡Mike, espera! ¡Estoy otro de ti! ¡Y de tus mentiras! ¡Pero Mike! ¡Escucha un momento lo que está diciendo! ¡Sí, Mike! ¡Acaso a Trollino! ¡No! ¡No quiero escucharle! ¡Decente, Mike! ¡Esto es lo que quería evitar! ¡Mike, espera, por favor! ¡Tarde! ¡Trollino! ¡Apártate! ¡Por favor, Mike! ¡Sal de ahí, Trollino! ¡Si! ¡¿ resurrection?! ¡Escucha! ¡Apártate! ¡Ahhh! ¿Todos están bien? ¡Yo me encuentro bien, no me hicieron daño! ¡Eh, ese ex ya lo va a pagar! ¡Ya lo ve! ¡Dios mío! ¡Mira! No puede ser. Trollino. Está herido. Trollino, ¿se encuentra bien? No veo nada. Tengo frío. Trolli, yo no creía que tu papá había crecido. Yo solo quería que Lexi se fuera. Mike, no ha sido culpa tuya. Vas a tener que curar a Willy tú solo. Pero Trolli, sin ti y las chicas no sabemos qué hacer. Mike, tengo que decirte algo. Eres un buen perro. ¡Trolli! ¡Trolli! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no eres Trolli! ¡No! ¡Otra vez no! No, 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 no. No puede ser. Lo hemos perdido. 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 Lo he perdido. Lo hemos perdido. Lo he 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 perd Gracias por ver el video.